El objetivo de este tipo es evitar que el capitán acabe a la vuelta, tomo, tirando el brazo. Por eso también lo vamos a tomar tanto. Pero... Si la trota fuera, y yo digo, y yo era rota, sería el punto de vista. La única forma es que el campo no va a matar. El campo no va a matar. ¿Por qué? 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 ¿No? ¿Es lo que? ¿Cuál es mejor? ¿¡Vale?! ¿Vale?! ¿Vale? ¿Vaya, pero? Mira... ¿Vosotros? ¿Vosotros, juntos, todos los, juntos, juntos? Muy gracias. ¡Muy, deluos! ¿Qué te parece? ¡Loco! Yo ¿me imaginaba el piloto? ¿Pero en tu cuerpo? Tiene esta pila en la roja. Cuando la pelota esta volando, yo voy a pensar que la pelota esta volando. Si no consigue, va a recibir algo bien. Nosotros vayamos a defender. Vaya con nuestros brotes y los vayamos a tener ahí. ¡Vamos a ver! Cuando yo diga ya... ¡Ah, nunca! ¡Ven! 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 ¡Ven!